Bueno, muy buenas tardes a todos los que están conectados el día de hoy en la charla que va a tener lugar gracias a la Sociedad Iberoamericana de Estudios Hegelianos. Bueno, primero que todo agradezco la ocasión que me dieron los organizadores para moderar esta interesante charla, y el día de hoy tenemos como invitada a María del Rosario Acosta, ella es doctora en filosofía por la Universidad Nacional de Colombia, es autora de varios libros, tuve la oportunidad de ojear su bastante productiva labor intelectual en su currículum que está online, y tuve que resumir a uno un par de libros para no abrumarlos, ya, es autora del texto Narrativas de la Comunidad, de Hegel a los pensadores impolíticos, también de la tragedia como conjuro, el problema de lo sublime, Friedrich Schiller, y Silencio y Arte en el Romanticismo Alemán, entre otras obras y artículos de revistas que ha publicado, capítulos de libros y distintos tipos de investigación. El día de hoy nos va a dar la charla cuyo nombre es Desaparición y Terror, la crítica de Hegel a la violencia soberana. María del Rosario, es un gusto tenerte con nosotros, por favor, adelante. Muchas gracias, Juan. Bueno, yo me tomé muy en serio la invitación que me hicieron de editar una charla completa sobre Hegel para hegelianos. Así que van a ser unos 40 minutos, algo densos, para que se entienda y se logre, digamos, desarrollar algo del argumento. Y, mientras tanto, Pedro, quien está tras la cámara, va a estar copiando y pegando pasajes o citas claves en el chat, que todos quienes están conectados pueden ver, para que sea más fácil seguirla. Ya quienes lo escuchen en diferido podrán pausar las veces que sea necesario, entonces no necesitan esa ayuda extra. Bien, comienzo y yo creo que, como dije antes, unos 40 minutos de lectura lenta, en todo caso, para que sea fácil seguir o menos difícil. Y después, ojalá, tengamos una muy buena conversación al respecto. No es posible para mí hablar desde Colombia, donde estoy en estos momentos, sobre los conceptos de desaparición y terror, sin hacer una mención explícita del contexto que estamos viviendo en estos momentos en el país, conectado en parte con el actual paro nacional, pero también, como no paran de insistir, aquellas que se encuentran aún resistiendo en las calles en primera línea, conectado con el tipo de violencia estructural que quienes protestan no se cansan de denunciar. Que Francia Márquez, lideresa afrocolombiana, en su discurso ante la Cámara de Representantes apenas en los primeros días del paro, llamaba lo inocultable. Y que el gobierno de Duque, en su insistencia en producir, gestar y promocionar un discurso de criminalización de la protesta, ya ni siquiera intenta negar, ni mucho menos ocultar, sino más bien espectacularizar en su poder de disponer de la vida y administrar la muerte. Las consecuencias de este discurso guerrerista, que respalda una violencia ejercida directamente por el Estado, se traducen en cuerpos violados, violentados, torturados, desaparecidos y mutilados. En números desmedidos, que la organización no gubernamental Temblores ha estado recogiendo de manera muy rigurosa y responsable desde que comenzó el paro. Para junio 16, fecha del último reporte oficial emitido por la ONG, se contaban ya confirmados 4.285 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública desde el inicio del paro en abril 28. Entre ellos, 43 homicidios verificados, otros 21 homicidios en proceso de verificación, 1.468 víctimas de violencia física, 28 víctimas de violencia sexual y 93 desaparecidos registrados como activos en mecanismos de búsqueda. Le he pedido a Pedro también que ponga el link del Twitter de la ONG, por si quieren revisar los números que se están actualizando permanentemente. No creo que Hegel nos ayude a pensar lo que está pasando hoy en términos de subversión radical de lo político por parte de los múltiples movimientos sociales, estallidos políticos y paros nacionales, como el que entre otros está ocurriendo ahora mismo en Colombia. No creo que nos ayude a pensar en caso de que eso haya pasado por algo. Acciones de resistencia, de interrupción radical, que incluso pasan muchas veces como ilegibles políticamente, en tanto precisamente están buscando tornar inoperativas, lógicas y categorías políticas tradicionales. He insistido en mi trabajo por esto, que para realmente ser capaces de escuchar lo que está sucediendo hoy en Latinoamérica, es necesario producir y trabajar con nuevas gramáticas que reconozcan la radicalidad de los desplazamientos que todas estas acciones políticas están buscando producir en nuestro presente histórico. Creo, sin embargo, que la insistencia por parte del Estado y de la así llamada soberanía estatal, tal y como está sucediendo en Colombia, en continuar reduciendo estos grandes acontecimientos políticos a simples repeticiones reencauchadas de subversiones pasadas, en el mejor de los casos, y en el peor, como lo mencionaba, a acciones criminales que solo merecen el despliegue espectacular y espectacular en su arbitrariedad de la fuerza pública, la violencia policial y la colaboración entre fuerzas militares y paramilitares, se traduce en un tipo de violencia muy particular que los análisis hegelianos asociados a su crítica a la violencia de la ley y a los fundamentos de la soberanía política moderna sí pueden llegar a iluminar. Como he buscado mostrar en otros lugares, creo que el análisis de la violencia singular de la poscolonia, como los producidos por autores como Jim y John Comaro, y aquí le membro, que más que localizados en los territorios poscoloniales, como lo afirman los Comaro, se traduce en una condición poscolonial global, o el concepto de soberanía como borradura, que van o barbu trae a colación en una aproximación muy iluminadora a las maneras de operar la soberanía en el contexto poscolonial, pueden abrir a la posibilidad de una lectura muy productiva de Hegel, por supuesto en algunas ocasiones más allá de y a pesar de Hegel mismo, pero en otras, como intento hacerlo en mi trabajo con Hegel, ayudándonos a rescatar y a entender la lucidez y complejidad de algunos de sus argumentos, y con ello también su pertinencia a la luz de las lógicas que aún operan en el presente y cuyas consecuencias más devastadoras ya se encontraban al menos intuidas en algunos de los análisis más incisivos de Hegel al tipo de violencia que yace en el corazón mismo del concepto de soberanía y en la interpretación moderna de la ley que resulta de aquello. En lo que sigue, quisiera apuntar a un aspecto muy específico de todo esto, conectado con lo que he llamado, siguiendo análisis recientes de Angelica Knudson en su trabajo con la ciencia y la lógica, una tipología de la violencia en la filosofía hegeliana. En el caso concreto que nos ocupa, me interesa rastrear lo que Hegel en sus escritos más tempranos de la época de Tübingen, Berna y Frankfurt analiza bajo el concepto de positividad, que en un proceso de desarrollo del concepto, que pasa por una relación cada vez más estrecha con una modalidad unilateral de operación de la abstracción, termina conectado con un tipo muy particular, de violencia. Una violencia de la abstracción, si se quiere, que resulta de un intento positivo de fijar como definitivo y último el momento necesariamente transitorio de la abstracción. Lo que quiero hacer a continuación es mostrar los lados más concretos, fenomenológicos e histórico-políticos de lo que Hegel describe en sus escritos tempranos como la violencia de la positividad, que se traduce, como veremos a continuación, en esta doble cara de la violencia que Hegel describe bajo las ideas o imágenes que dan título a mi charla hoy, es decir, las ideas o las imágenes de la desaparición y el terror. Se trata de dos caras concretas de la incidencia de la positividad de la abstracción en el mundo práctico, que llevadas a sus extremos, como veremos, representan la amenaza de una violencia radical, una violencia que se transforma exclusivamente en fin para sí misma, una violencia por tanto que se vuelve incluso contra sí misma, reproduciendo en su operación un círculo ininterrumpido y letal. Ya en los escritos tempranos de Hegel sobre religión, pero mucho más claramente desde Frankfurt, en los fragmentos conocidos como el espíritu del cristianismo y su destino, aunque él no les dio ese título, ese título se los dio Nol al reunir esos fragmentos en un solo texto, esta violencia parece asociada con una crítica de Hegel al derecho y a una concepción moderna de soberanía estatal que Hegel, el joven Hegel, asocia con la idea de legalismo. Así, en sus críticas a lo que Hegel llama la positividad de la religión judía en estos fragmentos de Frankfurt, Hegel está preocupado por encontrar los antecedentes históricos y conceptuales de un pensamiento ético-político que él ve reflejado de manera clara en su época en las concepciones del Estado moderno y en las ideas de derecho y vida política que se derivan de su constitución. En su crítica del legalismo vemos así a Hegel, interesado en comprender el tipo de relaciones que una concepción positiva del derecho instaura en el mundo de las acciones humanas. Relaciones que, como veremos, reproducen y se encuentran mediadas por un tipo muy particular de violencia que a juicio de Hegel se encuentra en la fundación misma de la ley y no sólo en los efectos de su aplicación, sean estos necesarios o contingentes, legítimos o ilegítimos. Quisiera pasar, pues, brevemente por algunos de los momentos claves de este argumento y de las críticas a lo que podríamos llamar por ahora la violencia del legalismo y leerlas en una especie paralelo con el movimiento de la libertad absoluta y el terror tal y como aparece descrito en la Fenomenología del Espíritu. Movimiento que se encuentra, como sabemos, estrechamente conectado con una lectura filosófica de la experiencia histórica de la Revolución Francesa y su consecuente régimen del terror. Creo que una mirada conjunta a las críticas que Hegel desarrolla en cada uno de estos textos y al tipo de violencia que está buscando reconstruir y desentrañar abre posibilidades para comprender elementos y matices de los argumentos que, a mi juicio, no aparecen hacerse del todo evidentes en un estudio separado de cada uno de estos textos. Dejaré de lado, para efectos de esta charla, la mayoría de lo que tiene que ver con el trabajo de genealogía detallada del concepto en los escritos más tempranos, aunque algo mencionaré sobre eso, y me concentraré entonces, sobre todo, en este análisis paralelo de la crítica de Hegel a las consecuencias devastadoras de la violencia a la positividad de la ley en el espíritu del cristianismo y su destino, y en la fenomenología. En última instancia, creo que lo que más me interesa con este rastreo es mostrar cómo dichas formas de violencia, tal como lo insiste Aquile Mende, por ejemplo, con su nación de necropolítica, no son contingentes, sino al contrario, constitutivas, y un modo de operar de la soberanía que no puede prescindir de ellas, pues se encuentran en el fundamento de su autoridad. Y cómo Hegel ya lo ve con claridad, desde su análisis puramente conceptual de la genealogía de dichas categorías en el mundo moderno. Bien, entonces, esa es como la introducción, como ven, ahí he ido, Pedro nos ha ido ayudando a pegar los pasajes que me parecen más claves para que puedan seguirlas, y Karen, de acuerdo a, según tu pregunta, en qué horas desarrollas el concepto de violencia a la positividad, como lo estaba diciendo ahora en la introducción, yo creo que sobre todo en el sentido específico de positividad, esto está en los textos tempranos, muchos de ellos reunidos en esa edición que tenemos en español preparada por José María Ripalda, que se llama Los Escritos de Juventud en el Fondo de Cultura Económica. Entonces, la mayoría de los textos que desarrollan este concepto y lo que Hegel llamaría la violencia de este concepto, están publicados en español en ese contexto. Yo voy a estar citando del español del Fondo de Cultura Económica tanto la fenomenología traducida por Wenceslao Roces, como Los Escritos de Juventud, preparados y traducidos por José María Ripalda, y del alemán, la edición de Zulka. Entonces, en las citas que van a ver, siempre va a aparecer primero la paginación en español y después seguida de la paginación en alemán, o si quieren revisar la cita en cualquiera de los dos. Tres partes de mi presentación. Primera parte, una acción doblemente violenta, las dos caras extremas de la positividad. En su análisis de la figura de la libertad absoluta y el terror, Hegel comienza describiendo el tipo de conciencia que, como sucede en casi todas las figuras de la fenomenología, pasará por la experiencia de sus propias contradicciones. Nos encontramos en un momento particularmente dramático del proceso. Las oposiciones que comenzaron apenas a surgir al comienzo del capítulo del espíritu, con la disolución de la eticidad griega y el surgimiento del Estado de Derecho Romano, han alcanzado, dice Hegel, la cúspide del concepto, por lo que lo que sigue será, cito, aquella figura en la que dichas oposiciones se vengan a tierra y en la que la ilustración recoja los frutos de su propio obra. Fin de la cita. Este obrar, que para Hegel se expresará paradigmáticamente en la experiencia histórica de la Revolución Francesa, se manifiesta y divide a su vez en una acción mutua, escribe Hegel, entre, cito, la forma de la universalidad y la conciencia personal. Fin de la cita. Una manera de entender esta división y las dos caras en las que se divide esta figura de la conciencia es entenderlas como expresiones extremas de lo que Hegel, desde sus escritos de tempranos, analizaba como la doble cara o la doble actividad de la positividad. Permítaseme entonces dejar decir algunas palabras sobre esta noción para ayudarnos a poner en contexto el tipo de obra o actividad que estamos por ver y que estamos por ver desplomarse en la fenómenología. La positividad, como lo mencionaba anteriormente, es el concepto que el Hegel joven asocia con el carácter contradictorio de un comando o ley práctica, ya sea legal o moral, que para darse legitimidad se vacía de contenido, se separa absolutamente en su forma, perdiendo con ello, sin embargo y paradójicamente, su capacidad, su fuerza, su poder prácticos. La filosofía moral kantiana, por ejemplo, hace parte de esas primeras críticas de Hegel a la positividad, aunque la fenomenología ya se encuentra separada de estas críticas, pues Hegel ha entendido para entonces el carácter mucho más sofisticado y por lo tanto también más complejo de criticar, que le interesa criticar en todo caso, del imperativo categórico. Este carácter abstracto, abstractum, literalmente lo separado, nos dice Hegel, lo pensado como algo separado, nos dice, define la actividad misma de la positividad, o más exactamente, y esto es importante, define a la positividad como actividad o acción efectiva de dicha abstracción. Una vez esta separación es llevada a sus extremos, arguye Hegel, no es posible salir de ellas sino por medio de una operación violenta. La unión entre lo posible y lo real, por un lado, entre lo real y lo posible, por el otro, y es importante comenzar a tener en cuenta estas dos caras de la actividad positiva, cito, no puede realizarse sino por la violencia, fin de la cita. Y es este ejercicio violento, continúa Hegel, el que define precisamente la positividad, cito nuevamente, allí donde se efectúa la unión de lo no unificable, allí está la positividad, fin de la cita. ¿Qué tipo de violencia sea esta exactamente? Es algo que comienza a tomar forma poco a poco en los análisis hegelianos. Hegel comienza a ya dar pistas en sus escritos de Frankfurt. Por un lado, dice él, la facultad de lo universal es también por la operación de abstracción que la caracteriza, cito, la facultad de excluir. Este elemento excluido se encuentra subyugado en el miedo. Se trata de una desorganización de algo que aún no se encuentra unificado. Lo excluido no es algo superado, aunque jóvenes, sino algo separado que se conserva como tal. Esto es como separado, fin de la cita. La operación, o podríamos incluso hablar aquí del dispositivo de la exclusión, y aquí Luciana Cadaya ha trabajado mucho esta noción de dispositivo en el contexto de los escritos hegelianos de juventud. Aparece así como uno de los elementos con los que Hegel comienza a delinear una de las caras de la violencia y la abstracción. Se trata de una operación compleja. Lo excluido es aquello que sólo puede ser integrado en tanto separado, incluido sólo mediante el ejercicio activo de su permanente negación. La exclusión es la operación propia de la abstracción del universal, en tanto es por un lado aquello que el universal vacío lleva a cabo para su legitimación, se vacía de contenido, excluye de sí todo aquello que no sea su forma para reclamarse legítimamente como universal, pero es también por el otro aquello que de hacerse visible pone en cuestión dicha legitimidad. Lo excluido debe ser así negado en su esencialidad, debe ser negado el hecho de que lo excluido está a la esencia de la operación. Debe quedar oculto en el proceso mediante el que a partir de su operación el universal se da fundamento a sí mismo. Se trata de la operación que la ley, o aclarar a Hegel en otros lugares, la mera forma de la ley, su concepto, su mero concepto, concepto abstracto, se ve obligada a llevar a cabo en tanto preocupada únicamente por la legitimidad de su forma. Se trata de una universalidad vacía. Por el otro, Hegel también destaca el movimiento que resulta de la operación contraria, esto es, del ponerse positivo de lo contingente como universal. Habla aquí también Hegel de una falsa o incompleta unificación, cuya contingencia queda oculta en el proceso mismo de su postulación con universal, como deber, dice Hegel, o más exactamente, como único contenido posible de dicho deber. Cito. Por lo cual, maneras incompletas de unificaciones que en otros aspectos siguen siendo opuestas, se toman por una unificación que debe realizarse. Fin de la cita. Si la exclusión es el dispositivo por excelencia en la primera cara de la positividad, de su universidad vacía, Hegel se refiere a esta segunda como la violencia de la autoridad. Se trata de los dispositivos violentos, dice Hegel, que resultan del movimiento de una, cito, contingencia de la que nace una necesidad. Cito nuevamente, una conciencia de lo eterno que gobierna el sentir, pensar y actuar. Fin de la cita. Y a la base de la cual se encuentra, no obstante, dice Hegel, lo efímero como único fundamento. Estoy citando aquí de la página 425 de los suscritos del mundo. Hegel habla en estos contextos también del riesgo de la tiranía más extrema. Esto lo veremos más adelante. Una tiranía que resulta de una actitud de dominio o soberanía sobre el mundo y que pone al mundo al servicio de su propia voluntad bajo la protección de un ideal que ha sido postulado, arbitraria y abstractamente, como único, infinito y universal. La responsabilidad de la filosofía, Hegel lo tiene cada vez más claro, es la de desentrañar los mecanismos que conducen al ejercicio de esta tiranía, tanto como a la violencia y la exclusión resultante del movimiento vacío y la universalidad. Se trata de dos mecanismos violentos extremadamente complejos, pues cada uno se ejerce desde la legitimidad que les es dada por la autoridad y una idea de universalidad producida, puesta, por la capacidad de abstracción de la razón. La positividad, es importante recalcarlo, no es así la abstracción sin más, sino el movimiento complejo por medio del cual ésta, la abstracción, tiende a negarse a sí misma, borrando en el proceso las huellas de dicha negación. Volvamos ahora con esto en mente a las dos figuras protagonistas del movimiento de la libertad absoluta y el terror en la fenomenología. Nuevamente cito, recuerdo, lo que Hegel dice son la forma de la universalidad y la conciencia personal. Ambas se caracterizan por ser expresiones extremas, vamos a ver, de esa positividad analizada por Hegel en sus escritos anteriores, pues lo que caracterizará su movimiento, como veremos, es justamente el mismo operativo positivo. Desde sus abstracciones radicales, ambas buscarán de manera inmediata la unificación de aquello que en ellas se encuentra radicalmente separado. Recuerden, la unificación de lo no unificable, esto es la positividad, dice Hegel en sus escritos de redentura. Esto no podrá llevarse a cabo, advierte Hegel, más que a partir de la, cito, pura negación totalmente no mediada, fin de la cita. En el caso de la forma de la universalidad, la negación inmediata de su esencial vacuidad, en el caso de la conciencia personal, la negación inmediata de su esencial arbitrariedad. Nuevamente, la positividad y, por tanto, la violencia de su operación no está en el hecho mismo de su abstracción, sino en el modo como dicha abstracción busca fijarse como momento universal. El reclamar de manera inmediata efectividad universal implica una operación que busca borrar, o bien la impotencia propia de su vacuidad, o bien la contingencia propia de su objetividad y singularidad. ¿Qué forma adquiere la acción resultante de esta exigencia contradictoria? En ambos casos, Hegel lo advierte, aferrándose a la legitimidad de su reclamo, y cito, la conciencia no deja nada en la figura de un objeto libre enfrentado a ella, de donde se sigue que no puede arribar a ninguna obra positiva, ni a obras universales del lenguaje o de la realidad, ni a leyes o instituciones universales de la libertad consciente, ni a hechos y obras de la libertad política. Fin de la cita. Nuestra cita está en la Fenomenología del Espíritu, página 343. Es importante atender aquí al carácter doblemente destructivo de la acción efectuada por esta figura de la conciencia. Por un lado, la conciencia actúa bajo la negación radical de todo aquello que no es ella. Su acción se impone violentamente sobre la realidad efectiva. Cito a Hegel, asciende al trono del mundo sin que ningún poder, cualquiera que él sea, pueda oponerle resistencia. Fin de la cita. Por el otro lado, de esta imposición radical no resulta, ni puede resultar tampoco, dice Hegel, nada positivo, ni leyes o instituciones universales correspondientes a la voluntad universal, ni hechos u obras positivas concretas correspondientes a las acciones de las voluntades singulares. La acción de esta figura de la conciencia es absolutamente negativa, porque en tanto radicalmente abstracta, o bien toda realidad efectiva queda completamente excluida, o bien es sospechosa de oponerse a su propia exigencia universal, y debe entonces ser negada para conservar su autoridad. De esta forma, la violencia y la positividad no se relaciona en este punto de la fenomenología solamente, como sucede en los textos del joven Hegel, con la necesidad de una imposición violenta, o con el uso de dispositivos violentos que resultan de la negación inmediata de su carácter abstracto, y que en su ejercicio se reclaman además como legítimos, en tanto justificados por la universalidad. Tenemos además de ello ahora, un paso adicional, digamos, que el resultado de estos dispositivos es también y por ello mismo violento. Esto es lo que sucede en ese momento de la figura de la libertad absoluta y el terror de la fenomenología. La acción de la positividad, en el caso entonces de la fenomenología, su única obra no es otra sino la producción y reproducción de la violencia, una constante destrucción que efectúa desde su imposición sobre toda realidad. La violencia ya no es aquí entonces solamente medio, medio, por ejemplo, para interrumpir, neutralizar otras violencias, lo que a la luz de la ley le daría en principio su carácter de legitimidad, sino que se ha transformado también en fin. Su obrar negativo es la única garantía de su propia subsistencia, subsistencia que no consiste en otra cosa que en el sacrificio de todo en función de la acción de esta pura negatividad. Este es el análisis magistral que Hegel presenta de la violencia del régimen del terror en el contexto de la fenomenología. Una violencia que Hegel quiere mostrar es inherente a su conceptualización, es decir, no es contingente a la implementación de estas ideas, sino para Hegel es inherente al modo como ella se conceptualiza. Pero ¿quién ejerce esta violencia? ¿Desde dónde y cómo es que se lleva a cabo la operación de esta doble destrucción? ¿Qué cara concreta adquieren aquí esos dos lados en los que se divide esta figura de la conciencia? Hegel escribe, cito, Por virtud de su propia abstracción, esta figura de la conciencia se separa en extremos igualmente abstractos, en la simple y fría universalidad inflexible y en la discreta y dura rigidez absoluta de la autoconciencia real. Fin de la cita. Cada una de ellas representa una cara concreta de esa violencia duplicada de la obra puramente negativa de la positividad. Veamos. Y aquí mi punto también es que sabiendo cuál es la historia de ese concepto de positividad y habiendo seguido en los escritos de juventud lo que Hegel llama las dos actividades o las dos caras posibles de esa violencia a la positividad, en el momento en el que la fenomenología Hegel habla de estos dos extremos igualmente abstractos, de la fría universalidad inflexible y de la dura rigidez absoluta de la autoconciencia real, eso inmediatamente resuena con esos análisis que Hegel ha hecho en sus escritos de juventud y que yo he recogido muy rápidamente, pero que vale la pena mirar con mucho más detalle. Bien. Entonces ahora en la segunda parte de la charla, dividida en dos, vamos a ver esas dos caras de la violencia. Segunda parte entonces, primera parte de esta segunda parte, la violencia en el corazón de la ley, la furia del desaparecer. El primer lado de la experiencia de la conciencia en tanto libertad absoluta se lleva a cabo para Hegel, en relación con la percepción que ésta tiene de sí misma y del mundo por fuera de ella, en términos de lo que Hegel describe como sujeto y voluntad universales. Y Hegel, cito acá, Hegel dice, el mundo es para la conciencia simplemente su voluntad y ésta es voluntad universal. Fin de la cita. El aspecto clave de esta figura es que para ella, para esta conciencia, esta universalidad no es sin más una universalidad vacía. No se trata, explica Hegel, cito acá, de un pensamiento vacío de la voluntad que se pone en el asentimiento tácito por representación. Lo que tenemos en esta figura, fin de la cita, lo que tenemos en esta figura es una conciencia que ha atravesado ya la experiencia de la ilustración y que por tanto, siguiendo la lógica de la fenomenología, es capaz de pensarse a sí misma ya en términos de una universalidad real. Real, es aquí la palabra en alemán. Hegel parece estar haciendo referencia aquí al tipo de universalidad propia de una concepción russoniana del Estado moderno, mediante la cual la voluntad no es concebida ni como la suma sin más de todas las individualidades, ni como el resultado abstracto de la cesión que cada una de ellas hace de su propio poder. Sigo aquí también a Andréa y Canuncio en su lectura de Rousseau por parte de Hegel. La legitimidad de la autoridad del Estado y de su expresión en la ley encuentra su fundamento aquí en el hecho de que, cito, cada conciencia singular capta su sí misma como el concepto de la voluntad, fin de la cita, esto es, en la forma misma de la universalidad. Esta es la forma pues que se manifiesta en el reclamo de la revolución francesa y en las concepciones de poder y soberanía universales que se encuentran atadas a sus demandas. Cito nuevamente a Hegel, en la libertad absoluta se han cancelado por tanto todos los estamentos sociales, la conciencia singular que pertenecía a uno de sus miembros y quería y obraba en él ha superado sus fronteras, su fin es el fin universal, su lenguaje la ley universal y su obra la obra universal, fin de la cita. Esta universalidad no obstante tendrá para Hegel que atravesar aún por la experiencia de sus propias contradicciones, se trata de una universalidad que en su operar se topará con su carácter eminentemente abstracto, una abstracción que se traduce en el proceso, en la violencia de su positividad, en la terquedad que le proporciona su convicción. La libertad absoluta, cito, no se deja arrebatar la realidad de dar ella misma la ley y de llevar a cabo por sí misma no una obra singular, sino la obra universal, fin de la cita. Pero, escribe Hegel, cito nuevamente, para que lo universal arribe a un acto tiene que concentrarse en lo uno de la individualidad y poner a la cabeza una autoconciencia singular, pero con ello quedan excluidos de la totalidad de este acto todos los otros singulares, por donde el acto no sería acto de la autoconciencia real universal. Por tanto, ninguna obra ni actos positivos pueden producir la libertad universal. A dicha libertad solo le resta lograr negativo. Es solamente la furia del desaparecer. Fin de la cita. El aspecto concreto que adquiere todo esto en el análisis de Hegel tiene que ver con una cara oscura, escondida, presente en el fundamento mismo de las ideas que dan lugar en primera instancia a la revolución francesa y que Hegel está en conexión con las nociones de ley y Estado que se encuentran a la base de su conceptualización. Detrás de estas nociones opera un tipo de violencia que Hegel está interesado en sacar a la luz. Se trata de una violencia extraña, muchas veces invisible, en tanto opera más allá de toda acción individual. La libertad absoluta, dice Hegel, lo cito, no se encuentra en los hechos ni en los actos individuales. Fin de la cita. Es una violencia que se ejerce por y desde la universalidad de la ley y que por lo tanto aparece usualmente cobijada bajo el abrigo de su legitimidad. La verdad de la libertad absoluta es esta violencia que se revela en la experiencia de su actualización. La cancelación que ya lleva a cabo en sí en tanto autoconciencia abstracta, escribe Hegel, cito, de toda diferencia y todo subsistir de la diferencia. Fin de la cita. Hegel no se detiene mucho más en este aspecto de la violencia propia de esta figura de la conciencia en la fenomenología. Sabemos por ahora que se trata de la simple y fría universalidad inflexible, nos ha dicho él, conectada con lo que también Helga Gagel ha descrito como la furia del desaparecer. La mayoría de las lecturas de este momento de la fenomenología relacionan demasiado rápidamente, a mi parecer, esta idea de la furia del desaparecer con lo que viene inmediatamente después en el texto, lo que Hegel llama el acto de la libertad universal, que como veremos en la siguiente y última sección de mi exposición, corresponde a la experiencia del terror. No ayuda tampoco que más tarde en las lecciones sobre filosofía del derecho, Hegel fusione nuevamente estos dos momentos en lo que describe allí como la furia de la destrucción. Sin embargo, yo insistiría en distinguir aquí dos momentos distintos, la furia del desaparecer de el momento del terror, y por tanto dos tipos de violencia que si bien se encuentran estrechamente relacionadas, no pueden sin más identificarse, pues sus actores son distintos en cada caso y así lo son también sus efectos concretos y el tipo de destrucción que ejercen sobre la realidad en la que actúan. Si en la fenomenología Hegel no desarrolla en detalle la experiencia de esta violencia, basta con regresar a las críticas al legalismo en el espíritu del cristiano y su destino para comenzar a darle una cara mucho más concreta a esa violencia ejercida por y desde la abstracción de la ley que Hegel llama la furia del desaparecer. No puedo aquí detenerme aquí en toda la riqueza de los argumentos de Hegel en esos fragmentos escritos en franco, pero paso por encima de algunos pasajes que dejarán al menos sugeridas algunas de las complejidades que Hegel encuentra relacionadas con esta idea de la furia del desaparecer, como violencia que habita en el corazón de la fundación misma de la ley y que por tanto no se encuentra únicamente en sus efectos dice Hegel, en las contingencias propias de su aplicación sino también en las condiciones mismas que la hacen posible y que la legitiman como ley. En palabras del mismo Hegel no se trata solo de que cito la ley por su manera de ser tenga una acción y un efecto separadores abstractos y en esta abstracción como hemos visto violentos sino sobre todo de que cito nuevamente ella se vuelve únicamente posible bajo la condición de la separación fin de la cita y con ella entonces bajo la condición abstracta que trae consigo la operación misma de la desaparición. Así en los fragmentos de Frankfurt conocidos como el espíritu del cristianismo en su destino Hegel muestra cómo es el mismo movimiento que ha dado paso al vínculo entre los individuos y la ley es decir el movimiento por el cual la ley se hace posible el que a continuación en un revés paradójico hacia el individuo desaparecer ante el ejercicio del poder de la ley la positividad de la ley señala Hegel consiste en que desde su abstracción sólo puede relacionarse con aquello que queda cobijado por ella a través de una reducción de la singularidad de su objeto a una posibilidad ideal carente de todo contenido concreto para juzgar es decir para investirse de poder dice Hegel la ley debe subsumir su objeto bajo la vacía universalidad de su concepto esto coincide sin embargo como hemos visto antes con la impotencia a la base de su legitimidad aquello que la inviste de poder es a la vez el movimiento mediante el cual la ley se muestra en toda su debilidad dice Hegel cito este subsumir a otros bajo el concepto manifestado en la ley puede llamarse debilidad porque lo que juzga no es suficientemente fuerte para soportar los enteros y por eso los divide no puede mantenerse frente a su independencia y por eso los toma no como lo que son sino como lo que debieran ser fin de la cita la ley se muestra incapaz en su abstracción de concebir y por ello mismo de afrontar cito la riqueza de las vinculaciones llenas de vida fin de la cita esta capacidad de relacionarse con la riqueza de la vida la capacidad dice Hegel de sentir cito acá Hegel nuevamente de sentir todo el corazón de los otros de percibir toda la armonía y la desonancia de su ser de reconocer sus límites y su destino sus vínculos fin de la cita un modo de relación capaz de concebir cito nuevamente el intercambio de todos los pensamientos de todas las variaciones del alma buscando diferencias infinitas y encontrando infinitas unificaciones fin de la cita todo esto es lo que queda por fuera del lenguaje abstracto de la rigidez fría e intransigente de la ley así a juzgar continúa Hegel la ley no puede sino someterlo todo a la universalidad vacía de su concepto se trata dice Hegel de una tiranía en el pensamiento de la tiranía del juicio y a través de la cual la ley ejerce ocultándola su propia debilidad la ley se convierte así en actor y protagonista único de un espacio definido exclusivamente de acuerdo con sus criterios bajo su dominio todo cito carece de un contenido propio todo es vacío sin vida cito nuevamente ni siquiera son algo muerto continúa Hegel son una nada son algo únicamente si el objeto infinito hace que sean algo es decir son algo hecho no algo que es son algo que no tiene ni vida ni derechos ni amor por sí mismo fin de la cita el tipo de destrucción que la ley produce desde su positividad no es siquiera así la destrucción de la muerte dice Hegel la desaparición ante la ley trae consigo una negación más radical la negación de la vida misma y con ella por tanto de la relación con la propia muerte la reducción de la vida a una existencia meramente animal dice Hegel cito que solo puede ser asegurada a expensas de toda otra existencia fin de la cita con ayuda de estos argumentos Hegel muestra como la ley en tanto positividad en tanto derecho que se ejerce desde la apariencia y legitimidad proporcionada por su universalidad universalidad que como hemos visto en este caso es vacía es decir es una concepción muy específica de la ley lo que está en juego acá termina trazando en su fundación una suerte de círculo o operación sacrificial en sus intentos por guardar su propia capacidad de implementación su propio poder Hegel muestra como la ley se vio obligada a sacrificar toda singularidad en virtud de la preservación de su propia universalidad la furia de la desaparición veíamos en la fenomenología es la operación mediante la cual la autoconciencia abstracta cancela no solo toda diferencia sino todo subsistir de la diferencia esta es la cara escondida de la ley el movimiento que esta lleva a cabo en su intento por borrar la impotencia que resulta de su abstracción al interior de la ley todo se encuentra por tanto y de manera inmediata a su letal disposición cito mientras las leyes sean lo más alto que existe escribe Hegel es imposible retirarlas y lo individual será sacrificado al universal y herido de muerte fin de la cita todo esto queda mucho más claro además si se examina con calma en estos fragmentos de Franklin el análisis que Hegel lleva a cabo el derecho penal en cuyo movimiento se hace visible de manera paradigmática lo que Hegel ha tratado de mostrar como la violencia en la fundación de la ley la ley presupone para Hegel una violencia que no obstante oculta y por ello mismo además reproduce violencia la duplica en lugar de interrumpir dejo esto de lado sin embargo junto con otros elementos conectados con esta violencia del desaparecer para que podemos pasar para terminar a esa segunda cara de la figura de la libertad absoluta esto es la violencia del terror bien última parte más corta además no estamos tan lejos de terminar abstracción y acción de estado la dura rigidez y el terror de la muerte hay entonces un paso adicional atado a la violencia de la desaparición pero al que como lo mencionaba antes la anterior no puede quedar reducida se trata probablemente al momento más conocido de estos padres a través de la fenomenología que Hegel describe como el momento del terror esto es como el momento en el que la libertad absoluta no se ejerce ya sin más desde la institución abstracta de la ley sino que se transforma en acto de gobierno en acción que si bien singular y por tanto necesariamente unilateral reclama para sí validez universal así dice Hegel cito en tanto esta conciencia singular es consciente de sí no menos inmediatamente como conciencia universal en su paso a la actividad y creando objetividad no hace por tanto nada singular sino solamente leyes y acciones de Estado fin de la cita en este paso injustificado del ideal a la objetividad en la realización de la voluntad universal lo que se ha llevado a cabo es aquello que desde la perspectiva de la universalidad de la ley se reconocía como imposible cito puesta en el elemento del ser decía Hegel allí la libertad universal adquiriría la significación de algo determinado dejaría de ser una autoconciencia en verdad universal fin de la cita esta determinación no obstante es lo que caracteriza ahora a este lado de la conciencia por ello mismo el paso al acto de la libertad absoluta implica el ejercicio consciente de la acción como exclusión la conciencia dice Hegel cito excluye aquí a los demás individuos de su hogar fin de la cita pero dicha exclusión se presenta justificada no obstante a la luz del convencimiento que le proporciona la conciencia el estar del lado de la idea esto es el convencimiento de que la acción aquí e incluso la injusticia que trae consigo en sobrar son sólo el medio para la realización en todo caso necesaria de vida tenemos aquí pues nuevamente el elemento de la autoridad asociado por Hegel de sus escritos de juventud como veíamos a la relación entre arbitrariedad y positividad la objetividad la objetividad que resulta de ella se dice aquí por medio de una acción que encuentra en el mecanismo abstracto de su movimiento el fundamento absoluto de su legitimidad olvidando así en el proceso que a la base de este fundamento no hay otra cosa sino lo efímero lo contingente que ha sido puesto y por tanto creído aquí la acción implica una especie de fanatismo que se traslada al mundo secular que ha sido puesto de manera inmediata y por tanto abstracta como necesario y universal es el otro lado necesario lo que veíamos más arriba como la tiranía propia de la ley si esta última se ejerce desde la ley misma está su otra cara se ejerce ahora desde la protección que proviene de su autoridad citó a Hegel en los escritos de juventud nuevamente la idea tiránica es a la vez protectora porque cada cual es el hijo predilecto de su idea fin de la cita Hegel pasa entonces a describir a continuación la experiencia en lo que él llama gobierno en su intento por hacer pasar a la particularidad por el todo el gobierno se sabe a sí mismo como facción se trata no obstante de la facción protegida por la idea es de esta manera como ella resuelve la contradicción entre la idea de sí como gobierno como facción y su conciencia de sí como voluntad determinada singularizada no obstante esto significa que ella se vio obligada a actualizar una y otra vez la exclusión que se encuentra en el fundamento de su determinación así escribe Hegel leo la cita lo que está fuera de la unidad infinita en la que no puede participar nadie salvo ellos los favoritos es todo ello materia la cabeza de gorgona transformada todo en piedra un elemento sin amor y sin derecho que tan pronto como se tiene la fuerza suficiente se lo trata de acuerdo a lo que es fijándole no bien intente moverse su lugar correspondiente fin de la cita aparece aquí en los fragmentos de frankfurt la imagen de la cabeza de la gorgona y esta no podría ser más clara el efecto petrificante la dura rigidez absoluta a la que Hegel hace referencia a la fenomenología con la extracción propia de la acción de la libertad absoluta esto es de la autoconciencia real la implementación de la ley como acción de estado se traduce así en un dice Hegel gobierno sin piedad en el que se ejerce la tiranía más indignante y exterminadora frente a toda vida esto nuevamente es una cita de los escritos de Juventus y lo que Hegel tiene en mente en estas descripciones es la experiencia histórica del régimen del terror en la Francia revolucionaria o mejor pues no podemos olvidar que nos encontramos aquí en el camino que recorre la conciencia a través de sus figuras conceptuales lo que muestra la experiencia histórica del régimen del terror es el desarrollo ejemplar quizás incluso paradigmático de una violencia que se aloja en toda idea de aquello que Hegel ha descrito aquí como gobierno y como acción de Estado se trata de la misma lógica que habita el movimiento general de la libertad absoluta esta vez entendido sin embargo desde el lado de la particularidad en tanto el ideal al que se aferra al gobierno no se encuentra ni se reconoce nada positivo toda la realidad resulta sin más sospechosa de traer consigo una determinación distinta diferenciada a la exigencia del universal se lleva a cabo así lo que Hegel describirá como la seca cancelación propia de este puro terror de lo negativo estoy citando que no lleva en sí nada positivo nada que lo cumpla fin de la cita la unidad nuevamente esto es una cita de los escritos de juventud la unidad se le va solo por encima de lo muerto veíamos a Hegel advertir en sus fragmentos de franja la violencia propia de este lado la positividad es en efecto el terror es allí que se ve representado en el lado de la acción la doble destrucción propia de una violencia que ya no es ni siquiera medio sino fina en sí misma y que por consiguiente no adquiere otra significación que la reproducción fría y vacía de su destrucción y cito acá este pasaje que es tan conocido de la fenomenología la única obra y el único acto de la libertad universal es por tanto la muerte y además una muerte que no tiene ningún ámbito interno ni cumplimiento pues lo que se niega es el punto incumplido del sí mismo absolutamente libre es por tanto la muerte más fría y más insulsa sin otra significación que la de cortar una cabeza de col o la de beber un sorbo de agua fin de la cita llegamos con esto finalmente a este otro lado de la obra peculiar de la libertad absoluta el otro lado de su verdad cito a Hegel el terror de la muerte es la intuición de esta su esencia negativa fin de la cita es el resultado final concreto del tránsito absoluto del puro pensamiento a la pura materia un resultado doblemente destructivo en su ejecución como lo era también como veíamos el doble círculo sacrificial trazado por la experiencia de la ley la expresión más pura de la positividad concluye Hegel en la fenomenología es aquella cito pura voluntad universal que en su abstracción última no tiene nada de positivo y que por tanto no puede devolver nada para el sacrificio fin de la cita termino con unas pocas conclusiones las dos caras de la violencia que he buscado describir hasta aquí encarnan en efecto los peligros que subyacen a una forma de positividad que en su absoluta abstracción rompe incluso con la economía de medios fines usualmente asociada a una crítica de la violencia se trata de una violencia repito aquí las palabras de Hegel que no devuelve nada para el sacrificio que se transforma en fin para sí misma y para la que la distinción entre legitimidad e ilegitimidad desaparece ante el movimiento anárquico completamente abstracto que subyace a la base de toda soberanía y que Hegel habría visto ya con claridad en la gestación de las ideas modernas ilustradas de derecho gobierno estado y ley habría que regresar sobre todas y cada una de estas ideas y lo que nos interesa no es sólo como lo he hecho hasta aquí recorrer y entender los distintos momentos del argumento hegeliano sino también rescatar su pertinencia como lo sugería yo al comienzo para una aproximación crítica al presente la investigación que propone Hegel de la gestación y fundación de nuestras ideas de derecho ley y soberanía junto con los peligros que se derivan de sus determinaciones abstractas modernas ofrece un recurso invernuable para la elaboración de una gramática filosófica de la violencia que la acción de estado sea el terror que la implementación de la ley implique la reducción de todo lo que ella cobija a objeto dispensable no sólo matable si lo pensamos aquí con Membe y Cabarero no sólo fungible habría que insistir con Fanon y con Hartman sino como lo haría Butler ungrievable esto es aquello cuya desaparición no adquiere siquiera la connotación de muerte pues desde antes ha sido ya reducido a mera cosa sin vida todos estos son elementos que parecen centrales para pensar el ejercicio de la autoridad del estado hoy el despliegue del espectáculo de la soberanía y la espectacularidad de su capacidad borradura como lo señala Barber precisamente allí donde como señalan los cómaros ésta se sabe cada vez más carente de legitimidad creo que aquí en la dilucidación de la doble violencia la desaparición y el terror como violencias constitutivas del ejercicio del poder estatal está en juego aquello que Arendt en su análisis de los orígenes del totalitarismo había señalado como la necesidad y la dificultad a la vez de encontrar categorías adecuadas para aquello que sobrepasa la capacidad de la más temeraria de las imaginaciones quizás el optimismo de Hegel haya sido precisamente pensar que más allá de la imaginación el esfuerzo doloroso del concepto bastaría para atravesar las contradicciones en el corazón de las categorías modernas de subjetividad ley y acción y con ello para conducirlas a su propia destrucción entre la imaginación con su capacidad temeraria y el concepto con su incansable terquedad se abre creo yo la brecha del pensamiento subversivo productor de nuevas categorías que es forjado por una acción de resistencia inapropiable e inutilizable parafraseando aquí a Benjamin para los fines del terror quizás como lo decía al comienzo tendremos que ir más allá de Hegel para aprender a acompañar esa realidad en su capacidad radicalmente interruptora pero quizás también junto con Hegel habría que comenzar por recorrer y develar todas aquellas capas que componen la historicidad del presente y sus fundamentos conceptuales para tornar la crisis del presente precisamente en la posibilidad de su crítica muchas gracias no te escuchamos Juan qué excelente ponencia la que acabamos de tener el día de hoy con una claridad impecable muy amena por lo demás y que por lo menos a mí como lector en este momento del texto que me habías enviado y auditor me permitió refrescar algunas cosas sobre las que no había vuelto hace bastante tiempo lo que haremos en esta parte es abrir la ronda de preguntas y comentarios para dar la posibilidad de generar una conversación con la expositora y me gustaría quizás ya casi por costumbre que se entiende que el moderador o la moderadora tienen que abrir los fuegos para que las demás personas quizás se puedan animar a hacer alguna pregunta así que sería interesante que pudieran mandar sus comentarios para que yo los vaya leyendo y también para que podamos empezar esta estanda de comentarios y preguntas María Rosario muchas gracias por la exposición me quedaron algunas ideas dando vueltas sobre todo al final de tu de tu texto cuando ya comienzas a decir que que en Hegel hay un cierto optimismo porque él entiende como lo voy entendiendo yo también a través del proceso que describes muy bien en la fenomenología del espíritu sobre todo que bueno estas son las contradicciones de la modernidad y también de la de la tradición revolucionaria de la que Hegel bebió y que él se encuentra viviendo en carne propia él se encuentra viviendo en carne propia las consecuencias de la revolución y las consecuencias del terror ahora bien claro para Hegel yo creo que cuando hablabas en esta distinción entre los tipos de violencia entre la violencia del desaparecer y la violencia del terror cuando hablabas por ejemplo que en la violencia del terror de acuerdo a Hegel con lo que estoy de acuerdo también se trata de una exclusión ya es una violencia que excluye y que es distinta a la violencia del desaparecer son violencias distintas creo que esa distinción es muy importante porque no damos un salto tan rápido entre formas y tipos de violencia que después al análisis y a la crítica del presente sobre todo se le escapan y termina por caer en un movimiento que puede ser muy anti-hegeliano que es el de mezclar o creer que todos los gatos son negros en la noche ahora mi punto es que yo creo esto no sé si es una pregunta o un comentario siempre que es un poco indeciso al respecto que Hegel por ejemplo cuando llega a la ciencia de la lógica él en el segundo libro cuando comienza a hablar de la doctrina de la esencia y él empieza a decir bueno aquí vamos a tratar no nos lo dice quizás de manera tan explícita el rol de la mediación porque tú lo que decías al principio de tu exposición era qué pasa en el fondo lo que me parece que decía tu ponencia es en el fondo hay un peligro pero un peligro que es inmanente a la idea de inmediatez porque claro por un extremo supongamos yo como sujeto individual creo estar investido de alguna autoridad que sabe Dios por dónde me llega por la fe por una mera intuición por un lenguaje que yo solamente entiendo como iluminado y con ello termino por someter a los demás no me interesa el resto porque yo estoy conectado con lo que está sucediendo con lo que es de verdad por otro lado llega también la inmediatez como muy bien lo mostraba de la ley por el lado del desaparecer una ley que se autorrefiera a sí misma pero que no tome en consideración ni siquiera su propia constitución que en el fondo es el contenido en los casos particulares entonces Hegel en la ciencia de la lógica se da cuenta de eso y dice bueno ya démosle una nueva vuelta pero dentro del idioma del lenguaje de lo lógico y va a incluir una reflexión que es la reflexión excluyente porque él se da cuenta que en realidad todo proceso de negatividad excluye dentro de ese mismo proceso de negatividad algo pero ese algo excluido también es parte de él entonces ahí me quedaba me resonó mucho cuando decía que sí hay un optimismo hegeliano porque Hegel ya cree en la lógica él cree haber resuelto esta contradicción entre forma y contenido entre inmediatez de la ley que se refiere a sí misma o del sujeto que se cree investido de alguna autoridad y con eso él cree que nos está entregando algunas herramientas ahí uno después hace la valoración personal si acaso ese optimismo es justificado o no o si tiene alguna perdonando el lenguaje o alguna utilización política creo que ahí hay algunos elementos y mi pregunta en el fondo después de este largo comentario es ¿ves aquí en el presente histórico en el que nos movemos alguna manifestación aparte de la violencia que denuncias al principio de tu texto que es la violencia que están viviendo en Colombia en este momento que también estamos viviendo en Chile donde se transparente esa idea dogmática de violencia porque ¿a qué voy con eso? creo que si hay un aporte así como muy a la pasada del idealismo alemán y creo que sobre todo de Hegel cuando en el escrito de la diferencia repasa a Jacobi a Fichte y a Kant es la idea de que no existe una conexión inmediata de la conciencia consigo misma no existe nada llamado inmediatez como no sea algo que oculta una raíz profundamente perversa y violenta en el fondo para Hegel cualquier atifo de dogmatismo es la idea o la noción de que yo por ser yo y tenerme a mí mismo demasiado cerca estoy en conexión con algo que es superior por eso la crítica que le hace a Jacobi cuando Jacobi está criticando a Kant y le dice bueno esta idea de subir de lo incondicionado hacia lo condicionante y de lo condicionante hacia lo incondicionado termina en el salto hacia la fe pero ese salto hacia la fe es completamente peligroso es de un peligro como tú bien lo describes brutal entonces mi pregunta es podrías quizás tematizar o quizás apuntar algunas otras formas de violencia que respondan a eso que Hegel creo yo lo denuncia durante toda su vida intelectual y de nuevo te agradezco muchísimo muchísimo a la ponencia muy 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 clara super Juan mil gracias y no sé cómo queremos proceder no sé si recogemos varias preguntas o si o si voy respondiendo una a una porque no sé si nos da el tiempo podríamos recoger podríamos recoger las preguntas yo te la te voy comentando las que las que tenemos y que una dice a qué se refiere Hegel con que no habría cómo devolver el sacrificio desde el ser o el absoluto al final citó dos veces esta frase a qué sacrificio se refiere que no podría ser devuelto hay otra pregunta de Dianara Valero que nos hizo un comentario hace un rato felicitando la ponencia dice atravesamos desde hace más de 20 años por el algo que de furia ha mutado en ira en Venezuela el desaparecer ha acontecido desde este lado silenciado ya con muchas muertes y un profundo desencanto que no ha sumido en el letargo hay otra pregunta que dice de Renato Valencia en la es la relación de ciudadanía la que representa esa abstracta inmediatez por parte del Estado que socava los conflictos inmanentes de la propia socialidad y la negación constante entre autoconciencias véase por ejemplo la lucha de clases y aquí por último Andrés Oseguera Montiel dice ¿qué tipo de violencia vivió concretamente Hegel? y la última pregunta que te recojo para no abrumarte ¿qué lugar ocuparía la eticidad en este análisis de la violencia en Hegel? a Renato le voy a pedir que explique un poquito mejor en su comentario su pregunta porque no estoy segura de entenderla y no quiero como malinterpretar la pregunta entonces Renato si pudieses como elaborar en otro comentario del chat tu pregunta te lo agradecería y mientras tanto sigan preguntando que yo soy buena para ir tomando nota y para ir contestando y a ver comienzo por la de la aclaración porque me parece una buena pregunta para aclarar qué significa que Hegel diga que es un tipo de violencia que no devuelve nada para el sacrificio porque la repetí y porque me parece una cita tan potente porque creo que ahí es donde yo veo que en la fenomenología en la conciencia que tiene Hegel o como en el análisis el análisis fenomenológico le permite a él entender los extremos a los que puede llegar esa violencia organizada en sus escritos de juventud bajo la idea de la violencia de la positividad y qué significa eso en el caso concreto de la violencia de la libertad absoluta y el terror significa que como yo lo decía en algún momento de la charla aquí ya no se trata únicamente de una violencia que se utiliza como medio sino de una violencia que se vuelve fin para sí misma eso también significa que cuando Hegel en sus escritos de juventud está analizando la violencia de esta forma de ley de esta concepción de soberanía y concepción de Estado que por lo demás para Hegel está asociada con que el fundamento o el vocabulario o la gramática sobre la que están fundados todos estos conceptos es la gramática de la propiedad pensando en la pregunta de Renato y la lucha de clases para allí allí Hegel dice que se trata de una violencia sacrificial y yo creo que Hegel es muy consciente o al menos yo lo interpreto así que una violencia sacrificial es una violencia que todavía se rige por una economía de medios porque en últimas el sacrificio se lleva a cabo para obtener algo a cambio hay aquí una lógica del medio del intercambio que por ejemplo Derrida ha analizado como de maneras muy interesantes aquí todavía hay una economía en el sacrificio pero en el momento de la fenomenología para Hegel ya ni siquiera estamos hablando de violencia sacrificial y creo que eso es lo que es interesante el análisis de Hegel que se trata de una violencia que va más allá incluso de una economía en donde se da algo para obtener algo a cambio se trata de una violencia que es fin para sí misma que ya ni siquiera busca nada más allá de sí misma y de llevarse a cabo repetirse y ejecutarse una y otra vez y por eso es que a mí me parece tan poderosa esa frase de Hegel allí y hay que pensarla con mucho detenimiento y también con mucho cuidado que significa una violencia que deja de ser medio para convertirse en fin para sí misma y eso como digamos lo vemos en el contexto concreto de sus manifestaciones históricas digamos y fenomenológicas y eso me lleva como al comentario largo de Juan y a la pregunta Juan que hacías justo al final de la pregunta porque porque en efecto y aquí yo mencioné en algún momento sí claro por supuesto aquí hay una conexión muy muy grande Christian con Maus y con Levi Strauss y con Bataille etcétera aquí hay toda una lectura como en esa línea también de hecho Christian yo tengo un texto en el que analizo con mucho cuidado como esta crítica a la positividad en Hegel va de la mano con el otro lado por un desarrollo de lo que él llama el perdón pero entendido en sentido de gift de regalo de gracia vis a vis una economía digamos de medios fix solamente anoto porque voy leyendo los comentarios del chat yo citaba durante mi ponencia el trabajo de Angelica Nuzzo y el trabajo más reciente de Angelica Nuzzo y yo no puedo yo no puedo escribir en el chat entonces no les puedo escribir como se escribe Angelica Nuzzo pero el apellido es N-U-Z-Z-O el libro más reciente de ella es un análisis Juan de la ciencia de la lógica precisamente en términos de una tipología de la violencia y de una tipología de la acción violenta para ella entonces ella hace una lectura que en lugar de ser una lectura cronológica de la lógica es una lectura que ella llama sincrónica ella coge todos los comienzos de la primera a la segunda y la tercera parte de la lógica los medios y los fines y llama eso la violencia al comienzo de la acción la violencia al momento de la mediación y la violencia del fin del final de la acción y como en cada uno de esos casos hay una tipología de la acción pero también un modo de violencia que está operando en el contexto concreto del análisis hegelian así que por un lado es cierto que en el caso de mi análisis concreto únicamente estamos hablando de la inmediatez pero hay otras violencias que vienen de la mediación también entonces la violencia que yo estoy analizando la violencia a la inmediatez y por supuesto como tú lo escribiste hay momentos en la lógica donde eso se hace eso se vuelve muy importante incluso la noción misma de desaparecer cumple un papel importante tanto en la lógica como en la pedagogía digamos en una versión mucho más larga de mi texto yo me habría detenido en la operación misma del desaparecer en unos momentos concretos tanto en la pedagogía como en la ciencia de la lógica bueno eso como comentario digamos de la inmediatez en el caso del optimismo de Hegel por supuesto que Hegel es optimista es decir eso lo tenemos que reconocer ¿cierto? para mi tristeza Hegel es optimista es decir yo quisiera ver a un Hegel más pesimista en el sentido de que mi lectura ha sido tratar de rescatar lo realista que es Hegel y lo pertinente que es su análisis para el presente a pesar de por supuesto todo lo que viene atado al hecho de que su perspectiva sea una perspectiva europea blanca economía etcétera sin embargo en efecto cuando se trata únicamente del optimismo pensado en términos de análisis conceptual yo sí creo que en su cálculo digamos de la capacidad que tiene el concepto mismo de al experimentar sus contradicciones poder llevar a cabo una superación una superación en el sentido hegeliano de las mismas allí yo creo que la historia digamos nos demuestra lo contrario y ese es el punto cuando hablo del optimismo hegeliano tú dices qué formas de violencia y por supuesto aquí una de las uno de los intereses que tengo es distinguir la violencia al desaparecer que a propósito la violencia al desaparecer es la violencia a la exclusión la violencia al desaparecer es la violencia que aloja en el fondo a la exclusión como su fundamento que no se ve por eso es desaparecer no se ve es una violencia invisible pero porque es invisible e invisibiliza y borra aquello que ha invisibilizado es un doble borramiento parte del interés mío en diferenciar la violencia al desaparecer de la violencia al terror es justamente que no se nos escape que la violencia no está solo en esa espectacularidad de la crueldad que por desgracia como lo sabes tú y como lo señalaba yo al comienzo vemos repetidas repetidas una y otra vez en nuestros presentes de múltiples formas también hay esa violencia que no se ve como lo analiza por ejemplo entre otras esta autora a quien le tengo tanto cariño intelectual Lauren Berlant que acaba de morir murió hace dos días muy joven violencia de la muerte lenta una violencia estructural una violencia que no se nos puede olvidar en nuestra crítica solamente por el hecho de que la otra es tan espectacular que digamos se roba todo el protagonismo entonces a mí me interesa señalar estas diferencias porque creo que es esa violencia en la estructura misma es una violencia que está operando en todo nuestro presente no es aquí y allá es una violencia estructural y es esa estructura la que yo creo que está buscando ser radicalmente interrumpida por ese tipo de manifestaciones políticas que yo decía al principio que Hegel no nos ayuda a entender que ahí necesitamos otras gramáticas y otros modos de manifestar precisamente porque son manifestaciones políticas que están buscando subvertir enteramente lo político es el único modo de no repetir las estructuras que determinan ya de antemano incluso desde el punto de vista estético el modo como percibimos las acciones políticas yo hablo aquí en estética de las decisiones que de antemano se han tomado para decidir qué hace o no audible quién es o no visible en el espacio de lo común entonces ahí digamos respondo muy ambiguamente porque para mí está por todas partes no está en los casos específicos sino justamente está en todas partes y por eso hay que atender a esa estructura de la violencia y no solo a su a su espectacularidad pero en el presente y esto es algo que a mí me parece tan interesante por ejemplo un análisis como el de Vanu Wargo que la citaba también en algún momento es que la capacidad de borradura se hace ella misma espectacular y eso es interesante también de esa violencia que en algunos casos se ha analizado como la violencia en la poscolonia y es lo vemos claramente y aquí entonces el comentario de alguien que está hablando del caso de Venezuela de Diana precisamente este desaparecer que dice ella ya ni siquiera es furia sino es ira este hacer de la desaparición misma y de la capacidad de desaparecer un espectáculo en sí misma y es como un giro que se le da en Vargo Vargo lo hace dándole un giro al argumento de Foucault del espectáculo del castigo aquí no es a quien se castiga sino se hace espectáculo del hecho de que no vemos no podemos ver no podemos acceder al acto mismo violento que está llevando a cabo el Estado en este momento en Colombia claramente es decir hay desaparecidos y no podemos no sabemos no se sabe ni siquiera cómo comprobar que los hay pero el Estado no siquiera está intentando ocultar el hecho esa fecha está permanentemente no les interesa ni siquiera ocultar hacer un espectáculo de esa capacidad de borrar porque es lo que en parte garantiza una legitimidad que de lo contrario saben que no tienen que carece carece de legitimidad entonces hace teatro de su de su de su poder de desaparecer bueno eso en comentarios digamos comentarios un poco como a lo a lo concreto de preguntas que me hacían con respecto a qué tipos de violencia incluso alguien pregunta en el chat qué tipo de violencia vivió Hegel concretamente y yo diría es decir aquí no podemos pensar en que Hegel entendió qué significa estar sujeto a un tipo de violencia como aquellas de las que estamos hablando de ninguna manera pero Hegel vio venir y eso es lo que es interesante vio venir muy claramente o vio muy claramente la relación entre lo que el modo de concepción que está a la base de algo como la revolución francesa las concepciones de lo político de la soberanía del Estado lo que está a la base de esas ideas y el régimen del terror que es aquello que sucede muy rápidamente en Francia que se convierte digamos en esta producción de muerte en esta obra de muerte realmente como Hegel la describe en la fenomenología y entonces es interesante más que preguntarse qué tipo de violencia vivió Hegel en carne propia preguntarse qué vio Hegel en la genealogía misma de esos conceptos que le permitió entender que ese tipo de violencia no era contingencia no era accidental sino era realmente constitutiva de aquello que está operando en esos conceptos nuevamente desde su estructura desde su concepción qué relación tiene todo esto con el concepto de eticidad pregunta pregunta alguien que voy a devolverme a ver quién Marta Isabel qué lugar ocuparía la eticidad en este análisis de la violencia en Hegel y aquí digamos que mi respuesta Marta es simplemente la mía no oficialmente la de Hegel y es que mi trabajo con la noción de eticidad justamente viene relacionado con lo que yo creo que Hegel está articulando en sus escritos de juventud como una noción de ser en común o como una noción de comunidad que interrumpe el tipo de violencia que Hegel está criticando aquí en relación con el legalismo y con cierta concepción moderna de soberanía es decir que la eticidad sería la resistencia a esa violencia y sería el modo como un cierto modo de ser en común lograría interrumpir la operación de esa violencia y yo he hecho digamos un trabajo para mostrar eso como estaría llevándose a cabo los escritos de juventud de Hegel y como algo de eso todavía estaría todavía estaría operando en la concepción de perdón que Hegel trae un poco como de la nada al final del espíritu del capítulo del espíritu después de haber estado hablando de todas estas violencias incluyendo la que estamos analizando la revolución francesa que tiene que ver esa noción de perdón justo ahí al final del capítulo del espíritu como con esta posibilidad de interrumpir superar y entendiendo aquí a Hegel también un sentido como de tornar inoperativa que es una lectura posible también de la noción de superación el tipo de violencias que están operando en su propio presente yo veo esa relación muy estrechamente en esos términos y por supuesto Marta gracias por estar acá aquí está Benjamin por todas partes es decir mi lectura de joven Hegel es como Hegel antes de Benjamin Hegel leyendo como ya unos argumentos que son claros en Benjamin leyendo ya los escritos de juventud de Hegel y tratando de encontrar allí precisamente una articulación muy clara de al menos una parte del argumento que Benjamin está construyendo para una crítica a la violencia entre otras cosas estoy viendo entre los comentarios a una Claudia Rincón y si es la Claudia Rincón que pienso es quien fue mi profesora de colegio gracias a quien leía Hegel la persona que a mis 15 años pensó que a mí me iba a gustar Hegel y que lo iba a entender y no dudó que lo iba a entender tuve que enfrentarme después a muchas personas que pensaron que yo no iba a entender a Hegel así que si es usted pues toda la alegría me da que esté aquí presente escuchándome hablar de Hegel después de 25 años de haberme tenido como estudiante Félix ¿cuál cree que puede ser la contribución de Hegel respecto a formas para interrumpir la violencia pensando en las violencias con las violencias con las violencias de la charla eso pues lo que estaba diciendo ahora en respuesta a la pregunta sobre la actividad parte de mi trabajo con Hegel se ha sido y parte de mi trabajo también con pensadores contemporáneos de la comunidad por eso el libro que citó Juan el de narrativas de la comunidad de Hegel a los pensadores impolíticos parte de mi apuesta sí es entender qué noción de ser en común puede de alguna manera resistir desde cierta perspectiva o incluso tornar inoperativas estas formas de violencia pero eso lo digo con la conciencia de que eso nuevamente puede sonar muy optimista frente a como sabemos que operan estas violencias en el presente por eso es que insisto también tanto en mi trabajo pero esto ya es más allá de Hegel en la cuestión de las gramáticas en la necesidad de producir nuevos marcos de sentido que realmente permitan subvertir desde su estructura los modos como concebimos lo político la subjetividad la soberanía la ley misma nuestros modos de relacionarnos unes con otros de lo contrario pues lo que lo que se va a hacer lo que va a seguir pasando es una repetición y no una subversión de estas violencias que son estructurales pero por supuesto para explicar todo esto pues necesitaríamos otra charla como de otro estilo distinta pero 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 Hegel me ha mostrado caminos muy interesantes al menos para empezar a pensar estos modos de interrupción de esta violencia en dónde estarían y cómo cómo se alojarían modos de denuncia también muchísimos pero modos de interrupción que ya es más más difícil acciones subversivas creo que en Hegel también hay elementos muy interesantes para pensar eso no sé Juan si tú estás viendo otras preguntas que a mí se me están escapando del del chat ah yo le había pedido a Renato a Renato que reformulara que reformulara la pregunta no se te ha escapado ninguna pregunta María del Rosario pensé que iba a ser yo el que iba de alguna manera a ser tu bandejero pero no se te ha escapado absolutamente nada así que podemos seguir podemos seguir con la de Renato sí eso eso ¿quieres leerla? sí por supuesto dice Renato aquí reformula la pregunta lo que pregunto es ¿es la relación a identidad de ciudadanía la que tiene la acción positiva brindada por el Estado la que tiene el papel de universalizar a los sujetos para intentar socavar la distinción que hay entre estos y su intrínseca negación radical de todo aquello que no es ella como dictó usted por ejemplo el conflicto más claro bajo esta apariencia abstracta de universalización es la lucha de clases ojalá lo haya planteado bien ahí puso un emoticón muchas felicidades supongo o felicitaciones vale Renato bueno creo que aquí de pronto estoy entendiendo tu pregunta no sé y creo que aquí como que hay dos cosas que podría yo decir intuyendo lo que está detrás de tu pregunta por un lado en efecto por lo menos en los escritos de juventud y en muchos de los fragmentos de Frankfurt si va a estar presente una crítica a la noción de ciudadanía como uno de los dispositivos si te estoy entendiendo bien yo creo que estás preguntando acerca de eso como uno de los dispositivos mediante los cuales se llevaría a cabo este vaciamiento de la ley que yo he descrito acá como violencia al desaparecer y entonces la ciudadanía sería uno de esos dispositivos que permiten a la ley vaciar de contenido aquel objeto con el que se relaciona y relacionarse solo con entidades abstractas y esas citas de Hegel que son súper poderosas que yo leí del espíritu del cristiano de su destino y yo es que de verdad no dejo de emocionarme cuando leo a Hegel y yo no sé si eso es muy si eso es un problema mío que tengo que trabajar pero tiene unos momentos que son increíbles como cuando dice que la ley es incapaz de pensar la riqueza de la vida cuando dice de sentir todo el corazón de los otros de percibir toda la armonía y la disonancia de su ser de reconocer sus límites y sus destinos sus vínculos el intercambio de todos los pensamientos de todas las variaciones del alma buscando diferencias infinitas encontrando infinitas unificaciones todo eso es lo que queda por fuera del lenguaje abstracto y la rigidez de vaciar la ley y yo creo que precisamente la ciudadanía en ese caso es uno de esos dispositivos que precisamente permite que la ley se relacione únicamente con un concepto vacío y no con toda esa otra riqueza y ese desorden y ese caos que significa ser quienes somos ante la ley ¿no? entonces si por ahí es que estás haciendo tu pregunta yo pensaría que claro que por ahí hay que agarrar para entender uno de esos aspectos esenciales o uno de esos dispositivos que operan o que están siendo utilizados por esta digamos operación del desaparecer tal y como la describe Hey y entonces y yo tengo toda una notarquía inmensa en este texto porque no la quise leer yo pienso aquí también que Hegel está haciendo en el fondo una crítica a y lo tengo aquí anotado porque justamente lo pensé mucho escribiendo la charla pero pues no lo leí que con esta furia al desaparecer creo que Hegel está pensando incluso en una crítica al carácter abstracto y con ello positivo de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y en la traducción de los principios de la declaración al código civil de 1804 y en la relación estrecha entre la idea de propiedad y la definición de esos derechos entonces pues ahí Renato tú apuntas a cosas que yo también he pensado y que me parece que es clave pensar a la hora de entender la diferencia entre ciudadanía y una perspectiva como la de Marx por ejemplo y la lucha de clases que es lo que traes tú también en tu pregunta si estoy entendiendo bien el sentido ahí de la de la mención de la lucha de clases aquí hay otra pregunta de Anaira si la autora de la muerte lenta es Lauren Berland es que como no puedo escribir B larga E R L A N T ella tiene un libro muy bueno en el que trabaja eso desde unas perspectivas muy bellas muy interesantes muy comodoras que se llama Cruel Optimism Optimismo Cruel muy muy recomendada y muy tristes estamos por su muerte tan reciente la escritora de la iglesia podría ser Ciencien Hegel Fernando no entiendo ahí sí necesitaría como que necesitamos contexto quizás una elaboración un poco un poco más cercana a la pregunta sí que otros filósofos contemporáneos o filósofas no sé si notó Cristian que yo sobre todo cito mujeres mujeres hegelianas pero no es arbitrario fue una mujer la que me llevó a Hegel y son las mujeres hegelianas las que más me inspiran que otras filósofas contemporáneas sí leo claro pues nuevamente lo que estaba diciendo este libro en el que desarrollo el pensamiento de los pensadores impolíticos a mí me interesa mucho establecer una relación digamos que aparece solamente tácita creo yo en las discusiones sobre comunidades contemporáneas con Jean-Luc Nancy con Giorgio Agamben con Roberto Espósito con Jacques Derrida pero más recientemente y esto es un texto que ahora estoy escribiendo y sobre el que estoy trabajando estoy trabajando justamente la relación entre cierta noción de comunidad inoperativa que yo encuentro ya en Hegel y el pensamiento de la comunidad de los feminismos de coloniales latinoamericanos y ahí entonces estoy trabajando de autoras como Raquel Gutiérrez como Silvia Rivera Cusicanqui como Marisol de la Cadena por si tal si no ponerme una lista eterna de nombres que realmente hacen un trabajo muy interesante también allí los comunitarismos indígenas en el contexto latinoamericano en el contexto andino y también las resistencias desde la noción de comunidad alternativa incluso en movimientos afro a lo largo de Latinoamérica en el Caribe ahí me parece que también hay una referencia súper importante que hay que obviamente contrastar de manera radical con la hegeliana pero en donde también se pueden establecer unos diálogos bien interesantes con respecto a esta perspectiva de la comunidad como interrupción un cierto modo de pensar la comunidad como interrupción de la violencia de la ley y como interrupción de estas violencias que operan tanto a nivel espectacular como a nivel estructural como lo estaba trabajando yo en ese doble sentido que lo trabaja Hegel ¿Hace ahí una pregunta? La hubo buenísima bueno la hubo el concepto de plasticidad ese libro para mí fue muy importante en un momento de mi carrera y dejé de leerla pero ese concepto de malabue de plasticidad Hegel abre una manera de leer a Hegel que es súper interesante y Renato dice que por ahí era la cosa entonces me alegra haberlo agarrado bien hay dos preguntas que me gustaría que pudieras ver una pregunta de Jaime Alexis que dice ¿qué formas de reconocimiento desde Hegel serían necesarias para remediar estas violencias inmediatas y mediadas? y la otra de Jorge Jiménez que dice ¿cree usted que la relación de la ley con la diversidad de lo existente tiene que ver con ciertas nociones de nuda vida? Sí bien gracias Jaime yo trabajé mucho en una época del concepto de reconocimiento de Hegel e insistí muchísimo en que la noción de reconocimiento en Hegel hay que trabajarla precisamente como lo que él llama el concepto puro de reconocimiento en la fenomenología que es un momento muy extraño en la fenomenología porque es un momento en el que no se trata aún de una experiencia de la conciencia y no se trata tampoco de la descripción de una figura que está a punto de atravesar por esa experiencia porque lo que sigue a continuación es la dialéctica la mal conocida dialéctica entre el amo y el esclavo que no es exactamente eso de lo que Hegel está hablando pero la dialéctica entre el amo y el esclavo es lo que sigue inmediatamente después pero el concepto puro de reconocimiento no es el concepto que está a punto de llevar a cabo esa experiencia en la dialéctica de el amo y el esclavo yo defiendo que el concepto puro de reconocimiento en su riqueza y en esa capacidad precisamente de mantenerse y de no querer escapar de lo complejo que es la relación desordenada caótica incontrolada del otro con el otro todo eso está al final del capítulo del espíritu y lo he analizado en relación justamente con toda esa idea del alma digamos en el caso del alma bella la crítica al alma bella la conciencia que actúa y en su actuar se expone se expone a la contingencia de la acción y se lleva a cabo el movimiento del perdón y nuevamente para mí esa noción de perdón sería como el modo en el que yo me aproximaría más a una posibilidad de entender lo que él llamaría el concepto puro de reconocimiento desde su experiencia fenomenológica como interrupción de esa violencia de un tipo muy particular de violencia y yo leo esa noción de perdón allí como en esta estrategia de leer la fenomenología desde los escritos de juventud en conexión como lo decía con un concepto de perdón que ya se está gestando en los escritos de juventud y que va muy de la mano con cierta interrupción de una economía del sacrificio que Hegel desarrolla en torno a una idea del don yo dije antes regalo traducido gift pero estaba mal del don el don disavío como instructor de la economía sacrificial del legalismo entonces ahí digamos hay toda como una conexión entre distintos lados de Hegel que yo he hecho en algunos lugares en algunos textos tratando como de conectar todas estas cosas pero que realmente no he podido terminar como argumento yo quería escribir un libro que digamos llevara todo esto como a como algún tipo de de argumento definitivo y no lo he hecho María del Rosario te parece dos preguntas más y vamos cerrando esta no te he estado en la vida sí claro a lo que me refiero que cerramos con la última pregunta que nos hizo Yadira Contreras sí y pues te parece y también para nuestros telespectadores y que lo de que sería esa la última pregunta que con la que cerraríamos esta ponencia ya si puedes revisar las preguntas anteriores gracias ah dices que que lea lo de Diana o sea lo que digo que puedes responder obviamente la de la nuda vida hay otras preguntas aquí de Mauro de Diana que hay una también y después viene justamente pregunta Yadira al final donde dice se puede hablar de ideas de justicia en Hegel ¿te parece si esa es la última pregunta para dar final de una ¿sí? Sí y a Mauro le digo rápidamente que estoy citando a Mauro le digo rápidamente que estoy citando de la página 276 y después de la 264 esas dos citas que leí son de esas dos páginas en la versión de los escritos de juventud del Fondo de Cultura Económica editadas por José María Ripal del alemán estoy citando de la 307 y la 248 respectivamente para que los busques Mauro de la vida claro ahí precisamente está lo que me decía Marta Hernández también del Benjamin que está detrás de todo este argumento y por supuesto la relación Benjamin-Agamben y la relación de Agamben con la noción de comunidad por venir y como leo yo eso en relación con Hegel entonces hay algo de relación allí pero el concepto de Agamben es un concepto que cada vez más en el modo como se ha desarrollado el pensamiento de Agamben me preocupa más y tengo como cada vez más un poquito más de prevención frente al concepto tal y como lo interpreta Agamben yo volvería a Benjamin con más cuidado antes de responder a esa pregunta y para ser responsable antes de responder la pregunta desde Hegel pero si es algo que está detrás digamos de las cosas que yo estoy pensando y como estoy tratando de leer a Hegel sería como lo que diría por ahora y Dianaira me dice hablaste de distintos tipos de violencia en Venezuela quieren desaparecer no solamente las existencias físicas sino también a su poder enemigo que es el pensamiento la autonomía de las universidades la voz de los diarios los medios somos una comunidad que resiste oculta por miedo a un silenciamiento violento sí en esta actualidad de aplicabilidad hegeliana cuáles son los caminos para resistir además de seguir investigando y diciendo sí Dianaira yo simplemente como estoy estoy completamente consciente de de las posibilidades del pensamiento de Hegel pero también de las limitaciones que presenta el lograr resistir en contextos tan difíciles creo que allí como siempre por ejemplo en el trabajo que yo he hecho con comunidades en concreto tanto en Colombia como en el sur de Chicago con sobrevivientes de tortura policial entre otros siempre me sorprendo la capacidad de resiliencia que aparece en momentos en los que sería inimaginable pensar cómo resistir y cómo cómo seguir no sólo pensando sino sino existiendo y defendiendo esa existencia y allí el concepto de comunidad como resistencia que a mí me parece valioso y yo lo rescato de Jean Lourdes la idea de que la comunidad no resulta de nada sino es justamente aquello que resiste el intento de su eliminación me parece muy poderosa pero pues los caminos son justamente los que trazan ustedes quienes resisten y quienes están allí a pesar de todo entonces lo admiro muchísimo y siempre me sorprende esa capacidad en quienes están en condiciones casi imposibles de subsistencia y de existencia también agradezco muchísimo todas las preguntas agradezco muchísimo la atención la compañía Hegel para Hegelianos y esto estaba lleno de gente no me lo esperaba muchas gracias por la escucha sobre todo muy valiosa muy valiosa para mí la agradezco muchísimo y muchas gracias Juan a ti por tu compañía por la moderación por por la el comentario general al comienzo de la de la sesión de preguntas y gracias a la Sociedad Iberoamericana de Estudios Hegelianos a Pedro Sepúlveda quien estuvo allí todo el tiempo ayudándome a copiar y pegar citas organizó todo hizo la ficha se encargó de todo y bueno gracias a todos por estar Sí María del Rosario te agradezco muchísimo la ponencia de verdad la encuentro muy muy refrescante y me va a hacer volver de cabeza a los textos del joven Hegel porque son textos que tenía bastante abandonados y que ahora con esta lectura creo que me aparecen bajo otra luz y te agradezco muchísimo porque al mismo tiempo que fue una conferencia muy muy rigurosa fue muy muy como lo puedo decir clara de entender y te tomaste todo el tiempo para responder las preguntas con mucha claridad y mucha amabilidad así que le doy las gracias a nuestra expositora el día de hoy los invito para la próxima o las próximas sesiones les doy las gracias a las personas que se conectaron y a la Sociedad Iberoamericana de Estudios Hegelianos muchísimas gracias por darnos esta ocasión para rizar el rizo por enésima vez en torno a Hegel muchísimas gracias y nos vemos para la próxima hasta luego muchas gracias chao chao chao